La ley ha cambiado. Hay que llevar un documento de identidad válido con foto al colegio electoral para votar en persona en las elecciones de Londres, incluidas las de la Alcaldía y la Asamblea de Londres y en las elecciones generales del Reino Unido. Si no tienes uno de los documentos de identidad válidos con foto para votar, como pasaporte, carnete conducir, tarjeta Oyster 60 Plus o Blue Batch, puedes solicitar un certificado de autoridad electoral. Para solicitarlo, primero necesitarás tu número de seguridad social. En segundo lugar, tendrás que enviar una foto con un fondo claro y liso. Tu cara debe ser totalmente visible, sin cubrirte la cabeza, a menos que sea por razones religiosas. Por último, dirígete al sitio web gov.uk y busca votante certificado de autoridad para presentar tu solicitud. Solo te llevará unos minutos, pero recuerda que lo primero para dar tu opinión es inscribirte para votar. Tu voz importa. Hazte oír. Sin voto no hay voz.